Quiero agradecer muchísimo al candidato a la senaduría que representaría al estado de Guanajuato en la Cámara Alta, me refiero a Miguel Márquez Márquez, a quien le agradezco de verdad, licenciado, que hoy tenga yo la oportunidad de platicar con usted. Hace tantos años que ya no estábamos compartiendo, casi seis años. Así es, América, igual me da mucho gusto saludarte y compartir estos momentos contigo, con todo el auditorio de Expresa TV y siempre a la orden, ya sabes, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Y es que hace unos minutos atrás estuvimos viviendo en el estado de Guanajuato, un ejercicio que a mí me parece muy importante y es precisamente el debate, el primer encuentro que las tres candidatas a la gubernatura del estado de Guanajuato tuvieron. Sin embargo, más allá de lo que es el debate y es un ejercicio importante, un ejercicio democrático importante, es importante también hablar de todo lo que es una campaña política. Ya nos restan 45 días, pero ya hemos vivido una primera mitad dentro de este proselitismo político y hemos visto y comienzo en este panorama estatal, precisamente a raíz del debate, en este acercamiento que la candidata del Partido Acción Nacional, bueno, de coalición con el PRI y con el PRD, ha tenido en este proselitismo político de mucha cercanía con la población y de la mano, por supuesto, de ustedes, los candidatos a los distintos puestos de elección popular. Así es, América, estimado auditorio, me da mucho gusto comentarles que en este debate, sobre todo lo que demostró Livia, es la cercanía a la gente. Ella ya recorrió los 46 municipios del estado, ha estado cercana a la gente, ha abierto foros muy importantes del campo, energía, como el aprovechamiento del agua, de educación, de seguridad, etc. Livia que ha recorrido los caminos de Guanajuato, literalmente, y que indudablemente esto ha permitido que traiga de primera mano las necesidades del norte, noreste del estado, del corredor industrial, obviamente del sur de nuestro estado. De manera muy particular, sabe qué le duele a la gente en el campo, qué le duele a la gente en la colonia, en la ciudad, obviamente a las mujeres, ha estado muy cercana con el tema de las mujeres, cómo ayudar a empoderarlas a que cada día tengan mucho más áreas de oportunidad en todos los ámbitos, social, educativo, cultural, laboral, etc. Entonces, Livia, una mujer cercana, muy pero muy cercana, muy cercana a los guanajuatenses, que conoce la realidad de Guanajuato, y algo bien importante, amigas y amigos, que ella es 100% hecha en Guanajuato. Conoce Guanajuato, es de Guanajuato, y trabajará como la próxima gobernadora para las y los guanajuatenses. Licenciado Miguel Márquez Márquez, hoy creo que más que nunca se necesita un trabajo coordinado, un trabajo en donde desde varias trincheras se le apueste por la unidad de México, la unidad del estado de Guanajuato y sus municipios. Y hay temas que desde su agenda dentro de este proselitismo político ha estado impulsando y que seguramente lo hará en el caso de que así favorecieran los votos de la mano de quien sea la gobernadora del estado de Guanajuato. Un tema, por cierto, interesante, que sería la primera gobernadora en el estado de Guanajuato. Y uno de los temas que ha impulsado como candidato a senador ha sido el campo. Y hoy el campo que no solo padece la sequía, sino falta de apoyos por los fideicomisos que han sido retirados, que tiene que ver incluso con el impacto a los productos de la canasta básica, el jitomate, la cebolla, la tortilla. Son temas que le han pegado al campo y que hoy el campo parece, si no agoniza, sí sufre. Así es, inclusive te quiero decir, América, que Libia está en el debate y obviamente en los días que han transcurrido en esta campaña ha estado también de manera muy cercana a la gente del campo. Sí ha estado con la gente productora de los módulos del distrito de Riego 011. Nuevamente ha estado con los porcicultores, ha estado con los ganaderos, ha estado con el sector productivo del campo. Y algo muy interesante, muy importante, es que coincidimos de que el campo no se puede quedar sin recursos. Y ahí trae de manera muy clara ella su propuesta en lo que será el plan de gobierno, lo que será el desarrollo de las estrategias para ayudar y posicionar más al campo. Una de ellas, indudablemente, pues es el presupuesto. Dicen que no hay cariño si no hay presupuestos. Sí, sí. Eso es falso. Entonces, hay que apostarle. Si yo quiero mucho al campo, pues hay que meterle al campo, hay que inyectarle recursos. Y ella lo trae dentro de su plataforma. ¿Qué es? Mecanización agrícola. Así es. ¿Cómo apostarle más a que tengan mejores implementos agrícolas, mucho más modernos, tecnología de vanguardia para el sector del campo? El esquema de cobertura es que ese ahí lo haremos con el Estado. Vamos a defenderlo en el Senado. Habrá unas cosas que tengo que ayudarle desde la Federación, aquí en América. Y ahí, ¿qué me refiero de coberturas? Cuando se caen los precios del grano, como juegan en la bolsa de Chicago, entonces obedece a precios internacionales. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Se caen estos precios, y antes se tenía una cobertura, era una especie de seguro, que si no ganabas, a la que te la quedan los precios, no perdías. Te quedabas tablas, como decimos, en el rancho. Y el Estado le ponía una lana, y le ponía otro recurso de la Federación, y esto era a través de Acerca. Bueno, hoy eliminaron ese proyecto. Hoy Libia está puesta y dispuesta para seguir apoyando a la gente del campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros desde el Senado? Impulsar para que regrese este apoyo de cobertura. Otro de los temas fundamentales es el ahorro en el consumo del agua, sobre todo en el campo. América, amigas y amigos, ustedes lo sabrán, el 70% del consumo del agua es en el campo. Así es. Un 12, 13% es en el sector industrial, la industria, y el restante es en el consumo humano. Pero, por ende, también se da mayor desperdicio de agua. Efectivamente, América. Y aquí es donde Libia, sí, dice, bueno, yo le voy a apostar también, ¿para qué? Para tecnificar en el uso de agua en el campo. Pero sí, tampoco hay un apoyo federal de nada. No hay recurso federal. Entonces, desde allá hay que impulsar para inyectarle lana, para tener los riegos por goteo, los riegos por micro goteo, los riegos por aspersión. Y aquí te permite, literalmente, duplicar, ¿sí?, sobre todo la eficiencia en el uso del agua. Entonces, esto es fundamental. Yo sí lo he dicho. Si ustedes le meten goteo, hagan cuenta que hacen otra presa solís. Sí. El ahorro es monumental. Totalmente. Sí, estás hablando de un 82% de ahorro. Sí, entonces, es muy importante apostarle al ahorro en el consumo de agua. ¿Por qué? Porque nada más es el agua por goteo que necesita la planta. Y esto ha hecho que desiertos florezcan, porque han usado el goteo. Aquí que tenemos el agua, bueno, que la teníamos, hay que cuidarla. Ya nos, la naturaleza ya nos hizo una llamada de atención muy fuerte. Entonces, hay que apostarle a invertirle ahí. Y eso es parte de lo que Libia trae y es parte de lo que nosotros estaremos trabajando desde el Senado, cómo impulsar para que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pues pueda llevar a cabo el presupuesto necesario. Es fundamental el apoyo. El Procampo se les quitó, la tarjeta de diésel se les quitó. Sí. Es decir, no tienen, el campo está abandonado, está enfrentando literalmente, no nomás las inclemencias del tiempo. Así es. Las inclemencias de un abandono en los programas federales. Entonces, desde aquí con Libia, lo demostró claro en el debate, pues vamos por el campo. Un campo fuerte que esto ha generado mucha fortaleza y obviamente mucha generación de empleos en Guanajuato. Y hay temas que también se tienen que trabajar fuertemente desde el Senado y son estas relaciones internacionales y que tienen que ver hoy en día también con el impacto de los tratados de libre comercio. Que México estaba en un lugar hace algunos años atrás privilegiado con estas reuniones de países desarrollados y hoy pareciera que estamos quedando como en segundo término o en el olvido totalmente. Y que impacta en la economía, en el desarrollo económico de nuestro país y que por supuesto también se ve reflejado en el Estado de Guanajuato. ¿Cómo trabajará o cómo impulsará estas relaciones Miguel Márquez Márquez? Mira, primero, obviamente a Libia le queda muy claro que Guanajuato es el quinto Estado como economía a nivel nacional. Así es. En el PIB es el quinto Estado que más le aporta a este país. Así es. Entonces, detrás de ello hay miles de empleos, millones de empleos en Guanajuato que tenemos que cuidar. Y obviamente ahí Libia la ha entendido muy claro que cómo hay que seguir generando la inversión extranjera, la inversión nacional, pero sobre todo también la inversión local. Cómo la proveeduría local se puede convertir en un área de oportunidad para todo este tipo de empresas. Pero para conservar estas empresas, también lo hemos platicado con Libia, y a ella le queda claro, es cómo defendemos, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC en el 2026. Este tratado en el cual, literalmente, más del 80% de nuestros productos van a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, ahí... Que en este año habrá de hacerse una revisión de las normas en el 2026. Viene un tema interesante. En el 2026, efectivamente. Entonces, aquí tendrá un impacto para Guanajuato. Entonces, de la manera que cuidemos, este T-MEC será benéfico para el Estado, para el país, o de otra forma, también tendrá las sanciones correspondientes. Es un tratado. Lo vamos a revisar. Y aquí entra algo muy interesante. La gran introducción de productos chinos. Esto lo van a pasar a revisión, en el contenido de origen. Es que, ¿qué podemos decir? Es que a mí, ¿en qué me impacta un tratado libre de comercio? Yo, guanajuatense o celayense, me va y me viene, que lo vean los senadores. Lo cierto es que con este tipo de temas, ya en lo particular es donde nos impacta. Te voy a decir cómo está impactando ahorita nada más de manera negativa. Por ejemplo, en el tema del calzado, sector cuero calzado, que le pega y le afecta mucho a lo que es la región de León, San Francisco, purísima mi pueblo. 5.500 empleos perdidos en lo que va del año. ¿En lo que va del año? En lo que va del año. Tuvo que entrar el gobierno del Estado al rescate ahorita, para que los trabajadores no pierdan su empleo. Entonces, recuperarlos. Hay que ir por ellos nuevamente. Y bueno, aquí, ¿por qué? Es el tema de los productos de calzado chino, que están subvaluados, es decir, están por abajo de su valor real, de su precio real. Y aparte, el contrabando ilegal de calzado chino. Y por dónde entra, por las aduanas. Entonces, no puedes, ahí no hay una competencia justa. En el sector automotriz, igual, esto va a tener una revisión muy clara y muy precisa por el contenido de origen. Si trae contenido de origen, que venga de algunas empresas chinas, esto nos puede afectar también a nosotros. Así es. Entonces, hablando de lo macro, igual en el tema del campo, fíjate. Están empezando a llegar muchas empresas, inversiones chinas, a poner invernaderos grandes. Exacto. ¿Para qué? Pues para vender aquí inmediatamente al otro lado, al mercado más grande del mundo, Estados Unidos. Exacto. No están ganando mercado a nosotros, a los mexicanos. Pero obviamente aquí los americanos, los canadienses van a decir de manera muy clara, ese producto está hecho en México, pero no por los mexicanos. Entonces, va a tener una sanción correspondiente. Así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ello. Y por otro lado, vámonos a lo pequeño también, América. Aquí, bueno, Cortázar, y varios municipios. Las tiendas de productos chinos exclusivamente. Sí, las hay. Que son productos que indudablemente están por debajo del precio de competitividad, productos chafas en su gran mayoría, y que le están pegando de manera directa al comercio. Al comercio local, o sea, al del changarro, al que está en el tianguis, que está en el mercado. Entonces, esto va a ser parte de la revisión del T-MEC. ¿Por qué? Porque nos están invadiendo y está generando una competencia totalmente leal. Y en eso vamos a defender y en eso tenemos que trabajar también de la mano con Libia. ¿Para qué? Pues para que la economía local se fortalezca y también nosotros privilegiemos el mercado, el mercado más grande del mundo que tenemos en Estados Unidos con Canadá. Y es que antes México, y ya yéndonos a lo internacional, México era invitado hasta en el G5, en el G7. O sea, éramos invitados especiales y hoy, este, Dios quiere y no nos invite porque haríamos como el ridículo, ¿no? Pues mira, no sé, pero la verdad es que sí, México antes estaba, era el G5, el G7 más 5. ¿El G7 más 5? Sí, obviamente las economías más fuertes a nivel mundial y invitaban también a las cinco economías emergentes más importantes que se estaban dando a nivel internacional. Entonces, ahí, yo lo que te puedo comentar, América, es que ya no nos invitan. Sí, no, ya. O sea, ya ni siquiera nos invitan. Ya no somos parte de ese entorno global de competitividad. Hoy, al contrario, hoy nos están viendo con ojos de decir, ¿qué está pasando en México? ¿Sí? Está bajando su competitividad laboral. El NERSHORING, no hemos aprovechado ni un 5% de NERSHORING. Y de ese 5%, literalmente, el 70% se lo llevó a Nuevo León. O sea, las oportunidades que están generando ahorita, que no es otra cosa más que acercar el mercado, el producto de venta, perdón, acercar el producto de venta al mercado, pues están aprovechando otros, pero no nosotros. Así es. Por esa falta de competitividad, de certeza jurídica, de visión, de mediano y largo plazo. Entonces, están así los mercados. ¿Sí ha habido inversión? Sí, pero es la reinversión de las utilidades. Inversión nueva ha sido muy poca la que ha llegado a este país. ¿Y qué decir de las relaciones que podemos estar teniendo en este momento con otros países en donde ya nos hemos peleado, en Latinoamérica, en España? Seguimos como en pleitos. Pues mira, ya eso nos toca también, ¿no? El tema de la política exterior. Exacto. Pues ya lo vemos. O sea, peleados con varios países y sobre todo hermanos, ¿no? Aquí de la misma comunidad latina. Así es. Entonces, yo sí creo que la política exterior se tiene que revisar. Sí, así que el principio de don Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Yo creo que eso nos ha mantenido en la diplomacia durante muchos años con un gran respeto a México. Los venezolanos. Los venezolanos los llevamos en avión hasta Venezuela y todavía se le dan 110 dólares por seis meses. Este es el acuerdo que tienen con Venezuela. Entonces, igual a Cuba también mandándole petróleo. ¿Y aquí? Sembrando vida. Pagando programas de Sembrando Vida para los países aquí centroamericanos. A los jóvenes, cuando aquí hay que apoyar más a nuestros jóvenes con becas que se preparen, se estudien, se capaciten. Entonces, América, creo que es una política equivocada, ¿no? Yo creo que sí de respeto, de colaboración, pero pues a veces queremos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Y viene un tema muy complicado y yo sé que tenemos el tiempo corto porque su agenda es muy, muy, muy vasta. Pero viene el tema de las pensiones, esto que se acaba de subir y tengo que preguntarle su opinión, licenciado, sobre este tema. ¿Cómo nos va a impactar a todos los mexicanos? Mira, América, este es uno de los temas por qué es importante votar el 2 de junio. Se requieren pesos y contrapesos porque lo estamos viendo ahorita. Esta es una decisión de Estado, es una decisión del Ejecutivo donde literalmente este, manda al Poder Legislativo una iniciativa la semana pasada, ¿sí? Donde establece que las Afores pasan a ser parte del gobierno, del manejo del gobierno federal. Entonces, bueno, hace una semana presentaron la iniciativa. Bueno, el día de ayer ya fue turnada, ya fue revisada en la comisión y literalmente para que pase al pleno y sea aprobada. Así es. O sea, así de sencillo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se acabaron los fideicomisos, se acabaron los fondos de ahorro, literalmente, ya fuimos por una de las deudas más fuertes de los últimos 30 años para compensar el gasto de este año. Entonces, al no haber ya recursos, y aparte han tenido las recaudaciones más grandes en la historia, le ha ido muy bien en la recaudación este gobierno, pero no les alcanza el dinero para estar dando tanto apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se van sobre las pensiones. Ahora se van sobre el ahorro de toda tu vida y podrán decir, son aquellos que no lo han, no lo han reclamado. A ver, pero ese dinero tiene nombre, tiene apellido, tiene domicilio. Y en otros países, ¿qué es lo que sucede? Te lo hacen llegar, te buscan y te lo hacen llegar a tu casa. Mi padre, en paz descanse, fue pensionado por Estados Unidos, él trabajó en Estados Unidos cerca de 20 años y nunca le quedaron a ver un peso. Y si se tardaban dos, tres meses o menos que no le llegara por cualquier circunstancia, le llegaba el acumulado. Pero ahí respetaban, decían, este dinero es tuyo, es el que trabajaste. Entonces aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo si fuese el presidente de la República, instruiría al revés, localícese a todas las familias que no han ido o que no han recuperado su ahorro, ¿sí? Con el Inegi, háganlo con, obviamente, con el registro civil. hay, hay manera. Con todos para localizarlas, obviamente, y que se les regrese su dinero a ellos. Esto es lo justo, esto es lo que tendría que hacer. Solo, al contrario, viene esta iniciativa, literalmente la tienen aprobada. Sí, porque necesita mayoría simple. Mayoría simple, sin mayor problema. Y ahora, venga Chipacá, 40 mil millones de pesos que eran de tus ahorros, ahora son parte de un fondo del ahorro del bienestar que lo manejará el gobierno federal. Si me preguntas a mí, efectivamente, te lo van a hacer llegar, yo tengo mis dudas. Híjole, licenciado, y podríamos hablar de muchísimos temas, de verdad, muchísimos temas en los que seguramente tienen toda la visión para compartirnos experiencias, pero insisto, el tiempo es muy corto. Yo de verdad le quiero agradecer muchísimo que nos haya brindado estas palabras y que sigamos en este proselitismo político y de cercanía a la gente. Gracias América, gracias a ti, a todo tu auditorio, gracias Presa TV por la oportunidad de dirigirme hacia ustedes y bueno, a seguirle trabajando, yo creo que este México lo construimos todos, es responsabilidad de todos y obviamente los equilibrios somos que nos ayudan a tomar lo bueno de todos, de todos los partidos, de la sociedad sobre todo, necesitamos más participación ciudadana y para qué, pues para salvar, para obviamente darle viabilidad, darle esperanza, darle presente y futuro a este país y estas responsabilidades de todos. Yo sí soy un convencido que México es la gran, la gran oportunidad en la cual todos somos corresponsables de llevarla al éxito y México se merece mucho mejor destino, mucho mejor camino, mucho mejor futuro y eso lo construimos todos juntos. Gracias América, un fuerte abrazo a todos y Libia, Libia viene en el debate inteligente, propositiva, sin caer en la provocación, hay que trabajar en ello porque hoy, más allá de división de polarización, necesitamos buscar los puntos de encuentro que nos lleven a solucionar los principales problemas de este país, de este estado, tema del agua, medio ambiente, tema del campo, tema de la seguridad, el empoderamiento de las mujeres, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias el licenciado Miguel Márquez, Márquez, candidato del Partido de Acción Nacional a la Senaduría por el Estado de Guadalajara. Continuamos con más, muchas gracias. Contrario, gracias. Seguimos.